El verano llega a su fin con una onda del este. Este fenómeno se ha traducido en un bochorno generalizado, producto de los cambios de temperaturas y el aumento de la humedad en el ambiente. Varios avisos se activaron en diferentes islas del archipiélago, sin que se produjeran incidentes de consideración. Septiembre comienza con la confirmación de recuperación turística y la reducción del paro en Canarias. 1.100 personas encontraron un trabajo en agosto, un mes en el que el índice de ocupación turística casi igualó a los de la prepandemia. Buenas expectativas en un sector que no pierde de vista el aumento de los precios y la crisis energética. La industria de los videojuegos es la que más factura dentro del sector del ocio. En este programa conoceremos cómo jóvenes canarios abren paso en un sector muy competitivo, que crean nuevas oportunidades de negocio y profesionales. Hay gamers que compiten a nivel mundial, dejando el pabellón canario bien alto. Denuncias en la isleta, en las palmas de Gran Canaria. Los vecinos lamentan los altercados y agresiones que se producen en el entorno de un centro de menores. Aseguran que hasta ahora no habían tenido este tipo de problemas, por lo que piden más control de los internos. Los profesores han sido los primeros en volver a los colegios en un curso marcado por el fin de las restricciones sanitarias y la menor natalidad. Los docentes piden a la consejería la publicación definitiva de los currículum adaptados a la ley CELA. Canarias es una de las siete comunidades autónomas que aún no los ha actualizado. Después lo vemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La semana la comenzábamos en Madrid. El presidente canario Ángel Víctor Torres firmó, junto a la ministra, el protocolo que ha reducido a la mitad el precio de los bonos de transporte público en Canarias. Esta ayuda, incluida dentro del decreto de ahorro energético, podría contribuir además a reducir la contaminación. Es ampliar esa bonificación, esa subvención que otorga el Gobierno de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ampliamos del 30 al 50%. Lo que hemos planteado era que aumentaran esos porcentajes y ha aumentado hasta un 20%. Utilicemos más el transporte colectivo, que contamina menos. Sabemos que estamos en un momento en el que tenemos que tomar decisiones desde el punto de vista energético, que esto también es el fin que se persigue y que por tanto se hace un importante esfuerzo. El jueves 1 de septiembre entró en vigor el plan que se ha aplicado de dos formas distintas en Gran Canaria. Se han duplicado los viajes que se incluyen dentro de cada bono sin cambiarse el precio. Es decir, con el mismo precio se disponen de 20 viajes en lugar de 10. Mientras en Tenerife la ayuda sí ha repercutido sobre el precio del abono. Así, el general de 38 ha pasado a 19. Por ejemplo, el beneficio es el mismo hasta final de año. A la mitad del precio que pagamos y en todas las islas, la subvención al transporte terrestre empieza este jueves. Sin trenes en Canarias, los usuarios opinan que ya era hora. Yo lo suelo utilizar bastante. Yo vengo de Lanzarote casi toda la semana. Uso mucho el tranvía y uso el agua para ir al aeropuerto. Yo creo que es una medida bastante acertada. Y si en la península lo ponen, creo que nosotros como canarios también nos lo merecemos. Todo descuento que nos hagan nos ayuda y ahora mismo estamos pagando 38 euros y va a ser 19 por lo que nos han dicho. Entonces, interesante y atractivo yo creo que para todos los usuarios de Guagua, de tranvía. Los estudiantes y los jóvenes sin ingresos lo celebran especialmente. Hago como cuatro viajes al día o cinco, exacto. Entonces, imagínate, es bastante beneficioso la verdad. Creo que era un cambio que necesitábamos ya. Yo soy usuaria porque yo tengo el bono joven y a mí me parece bien porque es que antes pagaba 30 euros. Una vez al mes y yo, por ejemplo, que estoy estudiando, no tengo una fuente de ingresos. Pues me parece súper bien, sobre todo para los jóvenes que tienen que ir a la universidad, al instituto y demás. Y debiendo los nuevos gastos económicos por la inflación y demás, viene bastante bien. La medida estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre con posibilidad de prórroga. Coalición Canaria, por su parte, ha criticado que la ayuda no sea del 100%. Los nacionalistas hablan de agravio comparativo si se equiparan los viajes en Huawei, tranvía, los del tren. Un ciudadano de la península se puede trasladar de manera gratuita en un transporte colectivo de viajeros y en Canarias tenemos que pagar la mitad. Ningún gobierno de España, nunca antes, ningún gobierno de Canarias habrá sido capaz de plasmar en un documento por escrito que los canarios éramos ciudadanos de segunda categoría. Críticas de Coalición Canaria, el gobierno socialista y críticas del presidente del gobierno al Partido Popular. Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a la cadena CER, acusó al PP de generar crispación y destruir puentes de colaboración. En un momento de crisis como el actual, el presidente del gobierno hizo esta valoración después de anunciar que se va a reducir el IVA, el gas, una propuesta defendida por el Partido Popular y que ya se aplica en otros países europeos. El gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética. En esta legislatura, con Casado y ahora con Feijó, ni con la pandemia, ni ahora con la guerra, he tenido ni he contado con ningún tipo de ayuda. Y tengo que decirle que para mí es una decepción. Pedro Sánchez tendrá un cara a cara con Alberto Núñez Feijó el próximo martes en el Senado. El líder de los populares valoró el anuncio del gobierno, aunque lamentó el retraso con el que se va a aplicar la medida. Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado cinco meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea a rastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. La crisis generada por la invasión rusa en Ucrania acaparó casi toda la agenda política de la semana. El presidente del gobierno participó en el Consejo de Gobierno alemán tras ser invitado por el canciller. Pedro Sánchez defiende acabar con la dependencia del gas ruso, dejándolo fuera del pool eléctrico en toda la Unión Europea y ejecutando cuanto antes el proyecto Mid-Cat, es un proyecto que permitiría a España suministrar gas a todo el continente sin necesidad de las infraestructuras rusas. Era el momento en el que la Guardia Civil detenía a unos atracadores que se vestían de guardias civiles para cometer robos violentos. Los hechos se produjeron en el sur de Tenerife. Están acusados de delitos de robo con violencia, detención ilegal, allanamiento de morada y usurpación de funciones públicas. Fueron cuatro personas las que se han detenido. El juez ha decretado el ingreso en prisión directamente y en principio hay cuatro colaboradores más investigados. La investigación es cierta que continúa todavía abierta, por tanto no se descartan más actuaciones. En Puerto de la Cruz los vecinos afectados por un incendio ocurrido durante la madrugada pudieron volver a sus casas. Por poco los bomberos pudieron rescatar a la propietaria de una vivienda que quedó completamente calcinada por un fuego que se está investigando. En torno a las 10 de la noche del domingo se iniciaba este incendio en el segundo piso del edificio Bel Air de Puerto de la Cruz. Cuando llegaron los bomberos se centraron en lo más importante. Hubo que centrar las primeras labores en el rescate de una persona, una mujer, concretamente la propietaria de la vivienda afectada, que huyendo del fuego y del humo se había ido hacia el balcón de la terraza de su vivienda y posteriormente como ya el fuego le estaba llegando pues incluso estaba hasta por fuera de la misma barandilla del balcón. 11 heridos, dos de ellos de carácter moderado que fueron trasladados a un centro hospitalario con quemaduras. El resto sufrió intoxicaciones por inhalación de humo o crisis de ansiedad. Fuego que afectó a la totalidad de la vivienda. Son las viviendas tipo duplex que tienen en exterior digamos por ambos lados del edificio y fue un poquito complejo por ese motivo. La mayoría de los vecinos ha vuelto ya a sus viviendas. Se investigan ahora las causas que originaron el fuego. El lanzador de los servicios de emergencia rescataron el cadáver de un submarinista en esta playa de Puerto del Carmen. Dos buceadores informaron de su localización a 32 metros de profundidad en un entrante. Balance positivo de un proyecto contra la soledad no deseada de las personas mayores puesto en marcha en la laguna. Los usuarios han agradecido una iniciativa que el lunes finalizaba. Combatir la soledad no deseada entre las personas mayores es el principal objetivo de un proyecto que ha ofrecido en los últimos siete meses actividades individualizadas a domicilio a 40 mayores del municipio de la laguna. Hacemos actividades socioculturales, actividades de desarrollo cognitivo, entrenamiento mental. Y sobre todo compañía, pero también les facilitan los trámites para poder acogerse a otros servicios que mejoren su día a día. Cristian es uno de los técnicos. No se encuentran acompañados sobre todo. Entonces, pues bueno, intentar sobre todo que se sientan bien y que se sientan, que la hora que nosotros les damos, que se sientan los actores principales de su vida. Una hora a la semana. Los usuarios se quejan de que es muy poco tiempo el que comparten con el personal, a los que consideran casi casi parte de su familia. Yo a veces no quiero ganas de caminar, entonces él me coge la mano y vamos al paseo los dos por allá y lo pasamos bien. La verdad que es encantador. Es agradable y simpático. Se enrolla bien. Mi familia es él. Tristeza y emoción en sus rostros porque el proyecto finaliza, aunque desde el área de bienestar social del Ayuntamiento de La Laguna aseguran que seguirán apostando por un modelo personalizado y a domicilio para las personas en situación de soledad, dependencia o en riesgo de exclusión social. 29 de agosto, Día Internacional de Videojuegos, los expertos destacan que el exceso de su uso puede acarrear una enfermedad mental por adicción. En España, más de 11 millones de personas juegan semanalmente con videojuegos. Las edades más vulnerables se sitúan entre los 12 y 15 años. El 3% de los jóvenes ya presenta alguno de los síntomas. Los expertos recomiendan, en los casos graves, asistir a terapia y reconocer el problema. Bueno, la adicción a los videojuegos no es muy diferente a otro tipo de adicciones. Y aquí lo más importante es saber que es la falta de control que tenemos sobre el videojuego. Esa es una conducta que es sistemática y que es recurrente y que es significativamente clínica. ¿Por qué? Porque hace que otros aspectos de nuestra vida se resientan. Ese es el lado oscuro de una industria que lidera la facturación en el sector de ocio por encima del cine y de la música. En Canarias se ha convertido en un nicho de empleo para jóvenes que han crecido con la revolución digital. Desde que Alexander Sandy y William Hibbutan crearon los primeros videojuegos, han pasado más de 60 años hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Pero de qué manera han evolucionado? Está creciendo en muchísimas direcciones. Y eso por no hablar de todas las comunidades que se están creando, los juegos competitivos y todos los eventos que giran alrededor de los juegos competitivos, que eso mueve muchísimas masas. Hay muchísima gente que en lugar de ver partidos de fútbol, pues ahora se ve partidos del juego competitivo al que está enganchado en ese momento. Con la ayuda de incentivos fiscales, cada vez son más las empresas que se trasladan a Canarias. Ahora mismo hay más de 20 empresas dedicadas al desarrollo de los videojuegos. La industria del videojuego en Canarias es una industria pequeñita, son los pequeños protes verdes que estamos haciendo crecer entre todos. Tanto aquellas que están establecidas como empresa, como aquellas que son estudios y hasta que no publican su primer videojuego no se establece como empresa. Adai Melian, el fundador de Daydream Software, es uno de ellos. Con su videojuego, Risco, el salto del pastor. Combina muy bien mezclar cultura canaria y videojuegos, de cara a potenciarla y que se visibilice mucho más en la sociedad. Que al final es algo que tenemos bastante oculto y se le ha sacado poco partido. Lo que es inminente es que la industria de los videojuegos seguirá evolucionando. El mejor jugador de Clash Royale del mundo se reinventa. Muy, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy canario. A mí me gusta bastante competir y también me gusta crear contenido porque es algo que soy libre de hacerlo cuando quiera, si quiero hacerlo por la mañana lo puedo hacer por la mañana, si quiero hacerlo por la noche lo puedo hacerlo por la noche, y algo que la verdad me divierte y llena, pero siempre lo compaginaré un poquito con el tema de competir. Su fama la han aprovechado centros educativos arreños para que vaya a dar charlas al alumnado. Y sobre todo lo que les he dicho es que, aparte de que persigan sus sueños, que nadie les diga que no pueden hacer algo, porque a mí, al fin y al cabo, si la cantidad, si te contra la cantidad de gente que me dijo que no podía hacer esto, es increíble. Y al final uno tiene que seguir sus sueños, eso sí, sin dejarlos estudiando nada por el estilo. Canario es una leyenda como gamer y ya vive holgadamente de la industria del videojuego, un sector que ya supera al cine y la música en España con una facturación de 1.795 millones de euros. Luz verde a la reforma sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo de Gobierno aprobó este martes un texto que tendrá que superar ahora su tramitación parlamentaria. El texto elimina la necesidad de consentimiento paterno para las jóvenes de 16 años que decidan abortar. La sanidad pública se encargará de la atención durante y después del aborto, pero el profesional tendrá derecho a negarse a realizarlo. Las bajas por embarazo y por aborto se podrán extender hasta las 39 semanas. Queremos con esta ley garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo. Los colectivos feministas consideran que esta ley se queda muy corta. Un profesional de la obstetricia y de la ginecología en una sanidad pública no puede negarse a practicar abortos, su conciencia se lo impide y seguir en el servicio. Y ahora, pues bueno, las de 16 años podrán escoger, pero antes de 16, ¿qué? La incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas que tendrá que estar recogida en la historia clínica de la paciente será asumida desde el primer día por la seguridad social. Habrá acceso gratuito a los productos de higiene femenina. La educación sexual será obligatoria desde las primeras etapas y la píldora anticonceptiva estará cubierta por la seguridad social. Hasta el diputado del Común ha llevado a la asociación Pequeño Valiente el retraso en las obras de ampliación de la torre del Hospital Materno Infantil. El presidente denunció que las obras están paralizadas por un error en el pliego de licitación que se publicó hace un par de meses. La consejería ya ha avanzado que antes de fin de año solventarán esta situación para que las obras puedan comenzar lo antes posible. La asociación recuerda que se trata de un proyecto que tardará 36 meses en ejecutarse. Este es el gesto. Manos en alto en forma de torre y, como no, una sonrisa de esperanza. La Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente ha lanzado esta campaña en redes para exigir la ampliación de la torre del Hospital Materno Infantil. Reclaman un espacio renovado no solo para los niños con cáncer y sus familias, también para los menores hospitalizados con otras patologías. La nueva torre es una torre que notan más espacios, más metros, mejores instalaciones. Nos ponen en el siglo XXI a nivel de una unidad nueva, perfecta, aislado, con zonas específicas para adolescentes. En diciembre del año pasado, la Consejería de Sanidad sacó a licitación por 43 millones de euros las obras de la futura torre. Ocho meses después, todo sigue en el aire. Nosotros estamos, como familias, estamos indignados por esta situación porque llevamos esperando por esta torre desde el 2016. Es una torre que además se prometió. 1, 2, 3, 4... Este proyecto piloto de Cruz Roja deja cifras que impactan y es que en las rutas migratorias hacia Canarias, en lo que va de año, han desaparecido más de 346 personas. La denuncia siempre parte de las familias que saben con certeza que ese viaje en Patera se ha hecho. Estos familiares nos contactan porque saben que sus seres queridos han salido de un cierto punto en una fecha, pero no han tenido más noticias de ellos. Entonces nos contactan y nosotros tratamos de consultar todas las fuentes disponibles para darles toda la información disponible. Y 101 familias se han puesto en contacto con nosotros y han rellenado solicitudes de búsqueda y les hemos podido dar respuesta respecto de sus familiares. Los supervivientes juegan un papel fundamental ya que son los que pueden constatar que esos desaparecidos viajaban en la Patera y que por diversas circunstancias han acabado sin vida en el mar. Empezamos a investigar con todas las fuentes disponibles, los testimonios de los supervivientes, la información que nos dan los equipos de respuesta inmediata en costa y son solo los supervivientes los que nos podrán decir que estaban en esa embarcación. El idioma y los trámites administrativos son los principales obstáculos para dar una respuesta a los familiares. El proyecto revela que el año pasado 1.109 personas desaparecieron al tratar de llegar en Patera a Canarias. El lanzarote, el expresidente del Cabildo de Lanzarote, se negó a declarar ante el juez instructor que lo investiga por prevaricación y tráfico de influencias. Pedro Sánjines solo respondió a las preguntas de su abogado por considerar que el juez no es competente para instruir la causa al existir un recurso de recusación pendiente. Sánjines reiteró su inocencia en una causa que trata de determinar si benefició o no al abogado Ignacio Caratayud por un pago de un millón de euros por un servicio durante la tramitación del concurso de acreedores de la empresa insular de aguas. Inalsa ocurrió en 2010. Con la tranquilidad de quien se sabe e inocente de todas las acusaciones que la presidenta del Cabildo ha vertido sobre mi persona, daré las explicaciones tanto sobre la contratación del letrado Ignacio Caratayud. Gafas de visión nocturna. Suena a videojuego o algo de película, pero los soldados del Ejército del Aire ya las emplean en sus rescates. Gracias a ellas, en Gran Canaria, por primera vez pudieron socorrer en helicóptero y en plena noche a un cazador herido en una zona de difícil acceso. Es noche cerrada de fondo el roque nublo, una imagen que sería imposible de ver sin unas gafas de visión nocturna. El uso de esta herramienta, empleada en misiones en Afganistán, ha pasado a ser una pieza clave en los rescates nocturnos. El dispositivo en sí lo que hace es coger la contaminación lumínica o la iluminación que queda en el ambiente y la multiplica. Podemos alcanzar zonas donde no hay ningún tipo de luz, como puede ser aquí en el caso de esta isla, en el centro de las montañas, desde las presas hasta cualquier tipo de barranco. Tuvieron que emplearlas la madrugada de este lunes. Una piedra cayó encima de una persona, dejándola en estado grave en una zona de difícil acceso en el lomito de Taidía. Para acceder a la gente tenemos que coger campo a través, muy vertical, mucho desprendimiento. El rescate por tierra era imposible. Tuvimos que trasladarlo donde estaba, unos 50 metros, para conseguir un punto seguro para el helicóptero, ya que estamos cerca del riesgo. Durante toda la misión tuvieron que emplear las gafas de visión nocturna. Necesitábamos ver en todo momento la montaña, porque estaba muy próxima a la zona, para en caso de que hubiese alguna contingencia, pues poder salir de la zona. El hombre fue trasladado en helicóptero hasta el hospital Doctor Negrín. El Escuadrón 802 del Ejército del Aire asegura sacarle el máximo provecho a este tipo de herramientas. para poder llegar allá donde otros no llegan. ¡Otra! ¡A esa sí la tengo! ¡Ahora! 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 La inflación ha hecho estragos en el poder adquisitivo de las familias canarias. Los precios subieron un poco menos el pasado mes de julio, aunque los de la alimentación y la energía mantienen su senda alcista. Agosto ha sido el mes con la luz más cara de la historia, unos 307 euros el megavatio hora. Los expertos insisten en que es necesario diversificar las fuentes de energía y agilizar los trámites para instalar más renovables. Aprenderse los distintos tramos horarios de la luz ha servido de poco. El decreto aprobado en junio del pasado año quedó obsoleto cuando tres meses más tarde el gobierno estatal tomó una serie de medidas como bajar el impuesto especial de la electricidad del 5 a casi el 1%. Así que planificar cuando poner, por ejemplo, una lavadora... Es muy complicado, es muy complicado. El gobierno canario tiene una estrategia de descarbonización, de llegar a las renovables, que sería la fórmula para que la luz nos costara muy barata y la fórmula para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Pero con tanto cambio con los tramos horarios, la bajada en la factura de la luz casi no se ha notado. Y este es un ejemplo del gasto de una familia media cogiendo como referencia los meses de abril, junio y agosto en comparación con 2021. Una de las claves para que nosotros, para que en Canarias entre, penetre más la renovable, precisamente es de interconectar los sistemas eléctricos de las islas. Los expertos apuestan por el autoconsumo, sin embargo, en Canarias esta medida cuenta con un porcentaje muy reducido de implantación. Un fallo eléctrico es la causa de la paralización de las desaladoras de Lanzarote. Canal Gestión, la empresa que se encarga de la red insular, informó que la avería había afectado la producción del agua hasta el punto de generar cortes de suministros en varios puntos de la isla. Estos cortes, según la empresa, se fueron resolviendo a medida que se recuperaban los niveles de depósito bajo mínimo, por ser este mes una época de mayor consumo. Santa Cruz de la Palma pondrá en marcha en septiembre un proyecto de recogida selectiva de basura casa por casa. La iniciativa persigue mitigar el colapso que sufre el complejo ambiental de los morenos. La bolsa de basura en La Palma aún contiene un 43% de materia orgánica y próximos a tener el complejo medioambiental al borde del colapso, se impone la recogida puerta a puerta. De la zona de San Telmo, calle Vega Monroy, San Vicente de Paul, el barrio de La Canela, San Sebastián, una necesidad, estamos en unos datos lamentables, devastadores para nuestra isla, tenemos que conseguir concienciar a nuestra ciudadanía de que separar es el futuro de nuestra isla para poder gestionar bien nuestros residuos. Previamente a la puesta en marcha de este servicio, se celebrarán unas jornadas de información. En principio se recogerán días alternos, lo que es envases y otro día papel y cartón, a partir de las seis y media de la tarde para que una vez sea depositado, después de las ocho pueda ser recogido por un camión. Santa Cruz de La Palma cuenta con dos composteras municipales y además estamos trabajando en la tercera que también se ubicará en el barrio de San Telmo. Creemos en este proyecto firmemente, creemos que hay que cambiar nuestros hábitos de consumo. Este sistema dará servicio a 2.330 personas a partir del próximo 12 de septiembre en Santa Cruz de La Palma. La Palma cuenta con dos composteras municipales Otro aparatoso accidente se producía en el rijo de San Nicolás, en las palmas de Gran Canaria. Este camión estaba realizando trabajos con una grúa cuando volcó para quedarse casi suspendido en el aire. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni en las viviendas próximas al siniestro. Despedida atípica del mes de agosto que a quienes más ha sorprendido es a los turistas que no contaban con tener que comprar paraguas o chubasqueros en un día ventoso en la capital Gran Canaria. Comprensivos subrayan a pesar de todo que es solo un día. He comprado el abrigo. Es solo un día. Solo ahora, si no es muy bonito aquí. Me gusta más, digamos, hacia el clima. El clima ha sido de contrastes y a pesar de la lluvia ha imperado el bochorno. Por eso la playa le ha sabido mejor a esta vecina de La Gomera. Riquísima, es cuando mejor está, lloviendo. La niebla ha extendido su manto en la Costa Reña y el aeropuerto tinerfeño, donde no se han registrado incidentes relacionados. La calima ha sido otra protagonista. Aquí la vemos desafiante en La Palma. Así que el día también ha dado para planes diferentes. No sabíamos que iba a estar el día así y ya nos planificamos para ir al cine esta tarde. O sea que nada, hemos pasado una tarde muy divertida, ¿verdad? Distinta, pero divertida, ¿verdad? Sí. Una película muy chula. Ha regresado el petricor, pero el suéter ha sobrado. Teníamos ganas ya de que viniera un poquito fresco, aunque no lo hemos conseguido, pero el agua es el principio. Embotellada no ha dejado de venderse para combatir las temperaturas y estos amigos que pasean por la Rambla de Santa Cruz de Tenerife contaban lo que muchos ya adivinan. Bueno, esto seguramente es para más calor, ¿no? Así que vamos a prepararnos que seguramente va a haber más calor. Así que con la inestabilidad de las últimas horas, procede la vieja frase. A ver si cambia el tiempo. Hombres y mujeres, militares y paisanos, niños y niñas, que las fiestas de septiembre van a comenzar. De parte del señor alcalde se hace saber que van a... Antes, Fuerteventura celebrará las fiestas en honor de la Virgen de la Peña, la patrona insular. El miércoles presentó un amplio programa de actos con los que se espera compensar los dos años afectados por la pandemia. Es una de las esculturas más antiguas de Canarias, la más remota de las siete patronas del archipiélago. Durante el mes de septiembre, todos los caminos de Fuerteventura conducen a la vega de Río Palmas para venerar a la patrona. Virgen Chica, la más pequeña pero más grande, la peña, son muchas las maneras de llamar a la patrona que este año volverá a tener la normalidad en las fiestas y su peregrinaje. Llegar para el encuentro con el misterio de la fe y volver a la vida, porque de eso se trata, volver renovados y esperanzados. Con recuperación de actos. Desde la romería como acto multitudinario, por supuesto la peregrinación. Y nuevos eventos. Densas novedades como la degustación del puchero tradicional, la distribución de deportes autóctonos, la muestra de ganado mugabe. Desde el sábado 10 hasta el 18 de septiembre, la vega de Río Palmas acogerá las fiestas populares para este año. Alivio entre los profesores que afrontan el nuevo curso escolar sin restricciones sanitarias. La vuelta a la normalidad será absoluta el próximo viernes 9 de septiembre, cuando los alumnos de infantil y primaria comiencen las clases. Empieza el nuevo curso escolar para los docentes. Jornada de besos y abrazos toca ponerse al día tras estos meses de vacaciones. El profesorado regresa al colegio y los alumnos lo harán en unos días. Estamos recién venidos de vacaciones, hablando. Este año nos podemos besar, abrazar. El año pasado fue más complicado, pero nada, bien. Bueno, pues por fin hemos recuperado la normalidad y muy ilusionados con empezar un nuevo curso y darle la bienvenida a los chicos. Al alumnado le tocará reincorporarse la próxima semana. Hoy empieza nuestra cuenta atrás. Las clases están como están, las hemos dejado preparadas en junio para pintar, para arreglar y ahora nos llegamos a la clase y las encontramos pues que hay que volver a colocarla, organizarla, decorarla. Son los preparativos para que todo esté a punto de cara al nuevo curso escolar y poder afrontar de la mejor manera posible la vuelta a la rutina. El curso comienza sin el currículum adaptado a la ley CELA. La consejera ha mandado un mensaje de tranquilidad, a pesar de que Canarias sea una de las siete comunidades que aún no los tiene publicado. Manuela Armas defiende los borradores con los que trabaja el Departamento Autonómico. Dese cuenta que el currículum es un decreto, el decreto tiene un recorrido muy amplio y nos parecía importante tener curriculado todo, todo y no solamente los cursos impares. Bueno, pues eso a lo mejor ha hecho un poco más de retraso que lo que tienen otras comunidades. Los borradores están, que se pueden fiar de ellos absolutamente y que con eso pueden empezar el curso con normalidad. Nuestra siguiente protagonista tiene abierto un contencioso con la Consejería de Educación. El departamento le ha embargado sus cuentas bancarias por no haber acreditado el uso de una beca. Esta joven dinerfeña asegura que su caso no es un caso aislado y que no tiene fácil solución. Su nombre es Judith y en 2015 viajó a Alicante para comenzar su formación universitaria. Pedí la beca y me la dieron tres de los cuatro años que estuve allí. Las dos primeras del Ministerio de Educación y la última del Gobierno de Canarias. Y es esta última la que me están reclamando ahora después de cuatro años. Me enteré en 2020, abril de 2020, porque directamente mi dinero de la cuenta desaparece. O sea, yo tengo un ingreso y la cuenta desaparece y se vuelve a cero. Descubriendo entonces que se le reclama la beca de su último año, Educación expone que la alumna debió hacer una comunicación oficial, ya que solo tienen acceso a las calificaciones de las universidades canarias. Sin embargo, ella alega que nunca se le requirió nada antes de embargar su cuenta. Se supone que al ser algo así como excepcional, tiene que ser una carta por correo ordinario. O sea, no puede ser un correo electrónico, que es lo que ellos notificaron a un correo que ya yo ni siquiera utilizaba. Entonces, ahí fue donde falla, en la forma en la que lo hicieron. La cuantía de la beca eran unos 4.000 y algo, casi 5.000. Ahora creo que va por unos 9.000, porque cada mes te van subiendo, te incrementan un tanto por ciento. Como no lo voy a pagar porque primero no me corresponde y segundo no puedo tampoco, pues tanto por ciento todos los meses. Con sus cuentas bancarias prácticamente inoperativas, asegura que esta situación afecta a más estudiantes que en algunos casos han cedido a pagar el importe. Nueva Canarias Bloque Canarista es la nueva marca con la que va a concurrir en las elecciones de 2023 la formación nacionalista presidida por Román Rodríguez. El secretario de Organización ha informado de una nueva inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Nueva Canarias Bloque Canarista contará con los mismos estatutos, estructura organizativa y colores de la antigua formación. Confían en que prosperen los recursos contra el fallo judicial que ordenó su excepción. Vamos a interponer una reclamación en el registro de partidos políticos porque el fundamento de esa sentencia para extinguirnos del registro es que Nueva Canarias no tenía actividad en los últimos cinco años y es evidente que Nueva Canarias no solo hemos tenido actividad sino una actividad muy intensa. El curso político ha comenzado en el Parlamento Canario con una reunión preparatoria de la Comisión de Estudio de la Reconstrucción de La Palma. La Cámara tendrá que aprobar el presupuesto del próximo año, la Ley de Rentas o la Ley del Cambio Climático en el último año de la legislatura. Penúltimo periodo de sesiones antes de la convocatoria de elecciones del próximo año con una reforma electoral aprobada y con retos como el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023. Y será seguramente un periodo de sesiones intenso como corresponde a una época ya casi preelectoral pero sobre todo con grandes desafíos, con grandes retos por delante, digamos parlamentarios pero también del tiempo que nos ha tocado vivir y sobre todo y lo más importante que sucederá seguramente a lo largo de este periodo de sesiones y que será la tramitación del último presupuesto de esta presente legislatura. En tramitación y pendientes de salir adelante están también los proyectos de ley de renta de ciudadanía o de cambio climático y la proposición de ley para impulsar un sistema público de cultura en Canarias. La Cámara Regional espera estrenar nuevo edificio en los próximos meses para culminar un año de celebraciones por el 40 aniversario del nacimiento de la institución que seguirá con actividades dedicadas a conmemorar estas cuatro décadas de parlamentarismo. Y pesar entre los políticos canarios por la muerte de Osvaldo Brito, el que fuera diputado, senador y profesor universitario falleció en Tenerife tras sufrir problemas de salud que se agravaron en los últimos meses. Sus compañeros han destacado su activismo antifranquista y defensa del ref canario. Brito fue el que propuso que el día de Canarias fuera el 30 de mayo, día en el que se constituyó por primera vez el Parlamento Autonómico. Y otro político que nos dejaba esa semana fue el expresidente Mikhail Gorbachev, fallecido a los 91 años. Este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó la capilla ardiente donde depositó flores y dio el pésame a sus familiares antes de anunciar que Mikhail Gorbachev no tendrá un funeral de Estado. Y que fue el último líder soviético ha sido recordado estos días por haber puesto fin a la amenaza de la guerra nuclear y liberalizar la economía y política de la antigua Unión Soviética. El padre de la perestroika estuvo en Canarias de vacaciones después de haber abandonado la política. Tan solo un año después de su dimisión, Mikhail Gorbachev viajó con su mujer Raisha a Lanzarote. Rafa Avero fue uno de los fotógrafos que cubrió esas vacaciones. Salían cada día a pasear, caminaban a buen ritmo, iban de compras, muy gracioso porque entraron en un hiperdino y compró, Mikhail Gorbachev compró un quitapancha. Una cercanía de la pareja que Rafa sintió en primera persona. Después de aprenderse algunas frases en ruso por si necesitaba decirles algo, le llegó una proposición. El segundo día me vino el secretario de ellos, que había sido un coronel de la KGB, para pedirme que si por favor le podía hacer unas fotos personales a ellos. Las hizo y a partir de ahí la mujer del ex líder de la Unión Soviética lo consideró alguien de confianza. Cada día saltaba el protocolo, venía a saludarme, a darme dos besos, a preguntarme cómo estaba, a preguntarme alguna cosa sobre Lanzarote. Aunque no a todos los fotógrafos se permitió tanta cercanía a cuenta que un compañero de origen serbio estuvo muy controlado. Veía cómo habían entrado en su apartamento y lo registraban. Nosotros tenemos unas formas muy metódicas de dejar algunas lentes en los objetivos y se las encontraba puestas al revés en otros sitios y demás. Un recuerdo del paso de este líder mundial por Canarias. Y la firma de este convenio permitirá a Televisión Canaria retransmitir los actos más importantes de las fiestas del Pino en Gran Canaria. El administrador único fue el encargado de firmar un documento que tendrá vigencia durante los próximos cuatro años. Retransmitiremos ya los actos que son tradicionales y entre ellos la bajada del camarín de la Virgen ya se ha convertido en uno de los actos más esperados y emblemáticos que volveremos a repetir, lógicamente, con lo que significa la misa que se celebra el día 8, más lo que es la ofrenda a romería que se retransmitirá con todos los medios técnicos necesarios para que se vea con el mismo brillo con que se vive aquí en Teror. La firma ha coincidido con el izado de la bandera en la Basílica de la Villa Mariana. Este gesto pone en marcha una celebración que vuelve en toda su plenitud. Con el replique de las campanas y la subida de bandera en la Basílica de Nuestra Señora del Pino dan comienzo a los actos religiosos. No han faltado voladores, pasacalles y papagüevos que regresan tras la pandemia. Ya era hora de que viniera la fiestita ya. Claro que sí, y mira que estoy muerde de las piernas, pero la verdad que sí. Nosotros venimos casi toda la semana. Las ganas se palpan en el ambiente. La gente estaba deseosa de su plenitor y yo creo que este año pues esperamos bastante afluencia de peregrinos, estamos preparando todos los preparativos para acogerlos como se merece. Se espera que pasen por la Villa Mariana cerca de 200.000 personas y quienes lo hagan desde ya verán una basílica renovada donde el cabildo ha invertido cerca de un millón de euros. Se ha actuado en la cúpula exterior, interior en el tejado, en la madera, saneado la piedra, la carpintería. Ofrece una cara espectacular para acoger a todos los que se acercan a agradecer, a pedir y a suplicar a la Virgen del Pino. Y quien acuda a la basílica verá a la Virgen así. La talla permanecerá expuesta en el camarín hasta este viernes, una ocasión especial para verla sin su manto con el que permanece el resto del año. ¡Gracias! 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 Los motivos por los que se precipitó no sabemos. Se lo preguntamos pero él como que no sabía. Que se fue directamente contra la valla. La semana la despedíamos con los datos del paro que nos dejó el mes de agosto. 1.100 personas encontraron trabajo el pasado mes en las islas. Baja el paro en Canarias y hay más personas afiliadas a la seguridad social. Esto es un buen dato y la pregunta es ¿va a durar mucho esto? ¿Vamos a continuar generando empleo, manteniéndolo? Pues hay mucha incertidumbre al respecto. ¿Qué va a pasar en el último trimestre del año? Nos presenta muchas dudas. Entendemos y manteniendo las previsiones que esta tendencia puede seguir siendo favorable en los próximos meses. Con toda la prudencia lo decimos. Y poder dar un dato del paro registrado al finalizar el año que pueda ser un buen dato. 4 de cada 10 contratos en Canarias ya son indefinidos, pero sigue preocupando el desempleo femenino y el de larga duración. Es un buen dato, aunque seguimos lastrando, pues aún el paro juvenil, el paro de larga duración, que es algo que creemos que tenemos que resolver de forma inmediata. Por un lado, siguen liderando el desempleo las mujeres, superando el desempleo masculino en 3.6. Y por otro lado, hablar de contratación indefinida no es hablar de contratación de calidad. A los sindicatos también les preocupan los ritmos de trabajo y la siniestralidad laboral. Tres personas han fallecido trabajando en Canarias durante los últimos dos meses. La caída del desempleo coincide con la casi plena recuperación del sector turístico. La llegada de turistas internacionales creció casi un 150% durante este verano. Las islas ya casi reciben el mismo número de turistas que antes de la pandemia. Nunca habían tenido problemas, pero este último año ha sido el más conflictivo. Vecinos de la isleta, en las palmas de Gran Canaria, han pedido al cabildo que ponga remedio a los problemas que genera un centro de menores que funciona en el barrio desde hace más de 15 años. Es, según los vecinos, el día a día de un centro de menores en la capital Gran Canaria. Peleas, insultos y destrozos en la calle a altas horas de la madrugada. Aquí en la casa esta, mira, los azulejos lo han roto todo también. ¿Por qué? Porque se enfada el niño y no tiene otra cosa que hacer sino romper las cosas. Y no hay derecho. Una situación que, según nos cuentan los vecinos, llevan denunciando desde principios de año. No le podemos llamar la atención porque, como son menores, si son menores, ¿qué hacen en la calle hasta las tantes de la madrugada? Es lo que yo no me explico. Pues posiblemente sean ya más de 80 incidencias las que han ocurrido. Y nunca podemos hacer nada. O sea, son niños y nunca podemos hacer nada. El cabildo de Gran Canaria, responsable de la gestión del centro de menores, nos ha asegurado que estas situaciones ocurren muy ocasionalmente. Más bien diría que no, que no se producen de forma reiterada, sino que son incidentes puntuales como el que hemos vivido en el día de ayer. Un centro de más de 15 años y que, según los vecinos, la convivencia con los menores está siendo complicada durante este último año. No pueden ocupar sus casas por ahora los vecinos de Puerto Naos en La Palma por la contaminación generada por el volcán. Esta semana algunos han hecho caso omiso de las recomendaciones. Han entrado en la zona. Los servicios de emergencias tuvieron que auxiliarlos al inhalar gases que pueden llegar a ser letales. Rogamos a la gente que respete las medidas que se están implantando. Estamos intentando ver zonificaciones para poder intentar ir de las zonas que en mejor estado están, garantizando la seguridad, intentar que la gente pueda acudir en mayor rango de tiempo a sus casas, pero que piensen que lo único interés que tenemos es la seguridad de las personas. La producción de queso se resiente en Canarias por el aumento de los costes energéticos y de la alimentación. En La Gomera optan por plantar forraje para alimentar al ganado sin necesidad de pienso. Trabajadores del sector primario han notado un incremento de las materias primas que necesitan para elaborar sus productos. Esto les ha llevado a tener que tomar diversas medidas, ya sea aumentar el precio del producto final en el mercado, disminuir su plantilla o producir ellos mismos estas materias. Es el caso del dueño de la quesería Plácido, que ha notado como el precio de los productos se ha hasta triplicado en menos de un año. El maíz que estaba a 5 euros lo estamos ya pagando a 10,90. Al subir los precios de la comida de las cabras no quedó más remedio que elevar el precio del queso. Con 78 años y más de 50 dedicados a la ganadería ha optado por cultivar la comida de sus animales. La única manera que no tienes que pagar arriendo, porque la finca es tuya. El maíz que yo siembro lo procuro yo mismo. La situación de un sector que ve peligrar su futuro. De ganadería, si los precios no se tratan de acomodar, muchos ganaderos terminan que se cansan o que no tienen para echarles de cuenta. Un escenario severo que aguardan con la esperanza de que mejore. Los vecinos de la frontera ya pueden disfrutar de las piscinas de Las Puntas. Tras unas horas de rehabilitación para hacerlas accesibles, este viernes abría las puertas con horario de 11 y media de la mañana hasta 7 y media de la tarde. El acceso al complejo es gratuito. El ayuntamiento no descarta mantenerlas abiertas más tiempo del habitual. Comienza septiembre y con él el nuevo curso escolar. Desde FASICAN, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias han puesto en marcha un servicio de apoyo educativo para cubrir de manera eficaz las necesidades del alumnado sordo. Diferentes perfiles profesionales, entre los que destacan mediadores comunicativos o psicólogos, forman parte del servicio de apoyo educativo que ha puesto en marcha FASICAN. Un servicio que pretende dar respuesta a aquellas necesidades del alumnado sordo que no están cubiertas. Dan respuesta a esas necesidades que nos han trasladado directamente la familia y también los centros educativos con los que trabajamos de forma coordinada. El servicio que se enmarca dentro del proyecto SAFIC de atención a familias e infancia sorda consiste en adaptar el material educativo en función de las necesidades de cada alumno para que todos partan desde el inicio del curso escolar en igualdad de condiciones. Comunicación, lenguaje y habla. Adaptamos todo tipo de material. Las sesiones van a ser tanto en lengua de signos como en hablada. Es la segunda edición de este proyecto que ya se ha puesto en marcha y que se impartirá hasta el mes de diciembre de manera presencial y online a todo el alumnado y familias que lo soliciten. En el servicio pueden acceder familias que accedan directamente a FASICAN. Es un servicio totalmente abierto, se ofrece de manera gratuita. En muchas ocasiones los servicios para el alumnado con necesidades específicas llegan en los meses posteriores al inicio del curso académico. Este proyecto pretende erradicar las desigualdades y proporcionar educación de calidad a todos los estudiantes. Antes de ver temas de interés para la comunidad sorda canaria, recordarles que este fin de semana arranca una nueva edición del Temuda Fest. El arte vuelve a tomar las calles de la capital Gran Canaria. Más de 40 producciones de teatro, música y danza se suben a los escenarios repartidos por toda la ciudad. La mayoría de los espectáculos tienen entrada gratuita. Azor Las Palmas nos propone también un festival, en este caso de cortometrajes, para este mes de septiembre. Es el primer tema de nuestra agenda semanal. Lo vemos. La productora Indedefa, dedicada a la identidad, a la cultura sorda y a la lengua de signos a través del mundo audiovisual, vuelve con la vuelta al cole ofreciendo talleres de iniciación al cortometraje de ficción en lengua de signos. Más información vía correo electrónico indedefa.com o a través de su teléfono 669-185-362. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias organiza el próximo 11 de septiembre una caminata que contará con una intérprete de lengua de signos. Comenzará a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura, en Santa Cruz, y se llegará a las 9 de la mañana al aparcamiento de las Aguas, en San Juan de la Rambla. Tiene un coste de 5 euros. Más información en safis.fasicam.org o al teléfono 638-863-807. Para los más activos, ya está abierta la prescripción para participar en la tercera fase del Circuito Canario de Padel y Petanca para Personas Sordas. El evento se celebrará en el municipio de Gran Canario de Telde el 8 de octubre. Más información vía correo electrónico a la dirección deportes.fasicam.org o a través del teléfono 638-863-807. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo agradable y sin calima. El sábado predominarán los cielos nubosos a primeras horas por el norte de las islas, aunque nos dejarán disfrutar de ratos de sol durante la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de evolución que aparecerán por el sur y oeste de las islas de mayor relieve. Temperaturas en ligero descenso, máximas entre 24 y 30 grados en la costa. Y viento alicio flojo a moderado, más intenso durante la mañana, siendo de componente oeste moderado en el Teide. El domingo, la situación será muy similar, aunque las nubes por el norte nos dejarán disfrutar algo más de sol. En el resto, tiempo soleado con algunos intervalos de evolución por el sur y oeste de La Palma y Tenerife. Temperaturas agradables alicio flojo a moderado, soplará del oeste moderado a fuerte en el Teide. Y en el mar no tendremos problemas para disfrutar de la playa. A lo largo de todo el fin de semana, las olas más grandes por el norte no llegarán al metro de altura. Y con un adelanto de la próxima edición de Más Danza, nos despedimos. Ya saben, más información en Telenoticias, en la web y en las redes sociales. Les esperamos la semana que viene. No nos fallen. Adiós. Telenoticias, en la web y en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!